hola a todos bienvenidos otra vez a mi canal manualidades dalai o les traigo una manualidad para decoración de la puerta que es una hoja enorme este ahorita lo tengo aquí pero se los voy a poner para que lo vean es de 33 pulgadas de ancho y 33 pulgadas de alto y es una hoja de otoño voy a recortar lo que es el molde como ven es bien grande y aquí a la corte tiene 33 pulgadas de largo y 33 de ancho y voy a utilizar esto lo tengo que trabajar en el piso para marcar porque aquí en un lugar muy pequeño para que se me haga más fácil y voy a utilizar lo que es a tela de yute y aquí ya la tengo ya preparada le puse pegamento blanco y lo rebaje el 10% de agua y esto al ponerlo a secar queda así durito ahí les voy a dejar un vídeo como lo hago bueno para los que son nuevos ya lo que tienen tiempo trabajar conmigo ya saben cómo lo hago yo esto bueno aquí ya tengo cortada las dos piezas es súper grande por eso me cuesta enseñarles en cámara pero aquí tengo estas dos piezas ya cortadas y ahora lo que voy a hacer en lo que es la parte de atrás tengo lo que son estas lucecitas entonces lo que voy a hacer es coserla no coserla exactamente lo que puedo este podemos hacer es ponerle puntadita o amarrarla hacerle una puntada o con este con un cordón citó de yute la podemos pegar con silicón esta es la parte de abajo ejemplo lo que es la parte de la puntita me gustaría que tuviera una lucecita con los sobrantes de de la tela de yute voy a ir pegando y 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 como le digo también lo pueden hacer o lo pueden hacer así a mí se me hace una forma fácil de ésta de pegarlo de esta forma bueno aquí le puse todo lo que son las luces miren cómo quedaron pegaditas como les digo también le pueden poner una puntada esta es la parte de adentro ahora esta es la parte de afuera en la parte de afuera como aquí es donde se va o se prende entonces lo voy a hacer así y le voy a hacer lo que es una bolsita aquí para meter lo que es la cajita esta voy a agarrar la medida estos son sobrantes todos estos son sobrantes que estoy utilizando así voy a pegarle silicón todo esto aquí y aquí voy a dejar abierto esto va a ser por la parte de atrás 2 2 2 2 2 2 2 bueno aquí tengo lo que es este stencil que dice como dar gracias significa esta palabra y me gusta y lo quiero poner en el centro de la hoja le voy a poner más quinta y para que no se me mueva y voy a utilizar estos dos pinceles y voy a utilizar esta pintura en negra 3 2 2 2 2 2 2 2 2 bueno aquí tengo la pieza que donde peguen las luces y ahora que tengo la otra pieza esta es la que va para el frente y ahora lo que voy a hacer es pegar con silicón caliente todo alrededor aquí donde esté el alambre no voy a poner silicón para que no se dañe el alambre y así voy a ir pegando todo alrededor bueno aquí ya pegué las dos partes ya está sellado como ven queda bonito con las luces y ahora le voy a poner en la orilla la cinta diamante color dorada se lo voy a pegar todo en la orilla pero eso lo voy a hacer fuera de cámara porque esto me lleva un poquito de tiempo así que esto lo voy a pegar en todo lo que es la orilla bueno aquí ya terminé de ponerle lo que son todas las cintas diamante en la en la orilla y aquí hice un lazo con esta cinta con estos rollitos de cinta esta cinta la encuentran en la tienda del dólar encuentran en todos los colores y me cuesta un dólar y trae miren trae bastantito bueno aquí voy a poner lo que es este lazo y lo voy a pegar con silicón caliente ya la decoración ya va a ser opcional también voy a utilizar estas flores estas las compré en walmart me costaron 96 centavos nos traen esta calabacita este girasol sol en blanco y la otra normal que girasol en amarillo bueno voy a este a ponerle la decoración y y y y y y y y y bueno aquí está el proyecto terminado quedó súper grande y muy hermoso este les voy a dejar imágenes de no donde lo voy a poner porque todavía está muy temprano para ponerlo en la puerta principal pero les voy a demostrar cómo queda bueno les desea un lindo día y nos vemos en el próximo vídeo y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.